Este pueblo que es pueblo y es sal de la tierra y del mundo luz Presidió la más linda misión de anunciar al Señor Jesús De este pueblo también hago parte y también quiero proclamar Esta fe que es mi fe proclamar Este pueblo que es pueblo y es sal de la tierra y del mundo luz Presidió la más linda misión de anunciar al Señor Jesús De este pueblo también hago parte y también quiero proclamar Esta fe que es mi fe proclamar Anunciar y anunciar donde pueda llegar Anunciar la palabra de Dios Proclamar sin cesar y cantar y cantar Que Jesús es el Hijo de Dios Proclamar sin cesar y cantar y cantar Que Jesús es el Hijo de Dios Anunciar y anunciar donde pueda llegar Anunciar la palabra de Dios Caminar con Jesús y hablar de su luz Y seguirlo llevando mi cruz Caminar con Jesús y hablar de su luz Y seguirlo llevando mi cruz Caminar con Jesús 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 Caminar con Jesús